Y a propósito, Hermen Benítez, padre del futbolista ecuatoriano Cristian Benítez, viajará esta tarde para traer el cuerpo del fallecido jugador. José Vicente Ponce nos cuenta más en la siguiente nota. En Guayaquil, el padre del futbolista Cristian Benítez, Hermen Benítez, nos cuenta cómo el delantero de 27 años fue auxiliado por su esposa previo a su muerte. Por medio de mi nuera, ella llamó como a las 4 y media de la mañana, de que le había dado un dolor estomacal a Cristian, se había tomado una pastilla y no lo habían atendido rápido en el hospital. Eso ha sido uno de los causantes del fallecimiento de él. Hermen, quien también fue futbolista, recibió un pasaporte diplomático por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores para traer el cuerpo del chucho a Ecuador. La vida continúa, pero por dentro estoy un poco bien dolido. Cristian dependía de muchas cosas, mucho de él, de la familia. Y cómo estará su esposa, cómo estará su madre que vive en Italia, cómo estará su abuela que está en Quito. Así que muchos de nosotros me han llamado de todas las partes de mis amigos y yo estoy tranquilo, estoy tranquilo, pero esperando de que podamos traerlo y darle una sepultura como se lo merezca. Cristian Benítez hizo delirar a los hinchas del Nacional, Santos y América de México, el Birmingham de Inglaterra y de la tricolor ecuatoriana. ¡Gol! 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 ¡Gol!